Dígamelo. ¿Qué es Cava? Cava lo sacamos de... La hermana María José estaba estudiando para chef. Ok. Entonces tenía un libro de cocina y estaba haciendo de cocina yucateca. Entonces, dentro de todo... Ajá, Maya, yucateca. Entonces, en ese momento, entonces, nos dice, ay, miren, aquí está Cava, que les gusta y todos, ajá, Cava, tal, tal cual lo sacamos de un libro de cocina. Después empezamos a investigar qué quería decir y cambia el significado del nombre de acuerdo al calendario maya. Entonces, puede ser, significa nombre en maya o significa lugar de máscaras, camino de dioses, gruta. O sea, tiene varios significados dependiendo del calendario maya. Ok. Entonces, nosotros queríamos algo que representara a México de alguna manera y no ser como otro de parchís, timbriche, no sé, ya sabes esas... Entonces, queríamos como que realmente representar a México de alguna manera. Entonces, Rodrigo Abed. Híjole, no. A ver, Rodrigo Abed, el que es actor y que es de manager, no entiendo. Él llegó con nosotros, imagínate que inocentes, que no tenían ni idea qué era nada, él estudiaba en el CEA, entonces tenía su gafete de Televisa. Entonces, él llegó diciendo que era manager. Y con su gafete de Televisa, nosotros dijimos, ah, claro, obvio. Y entonces, yo voy a ser su manager y yo voy a, no sé, que tú las traes. Y shalala, shalala. Y obviamente nos llevó. Nos llevó primero con Chao, porque Chao estaba haciendo grupos y obviamente nos fue, o sea, Chao como que ni siquiera nos recibió. Y después, ya siendo cabá, y de esa canción de I Found Love, Fiti y yo la traducimos en español y fue Encontré el amor. Y entonces, y aparte con Coco, compuse otra canción que se llamaba Somos tan diferentes. Entonces, teníamos estas dos canciones con las que nos presentábamos. Y luego me acuerdo que fuimos con Claudio Yarto, de Caló, que quería hacer también otros grupos y también nos fue fatal. Nos fue fatal. ¿Por qué? Eh, porque nos trato, o sea, nos trato muy mal, la verdad. Este, eh, como que muy, muy, muy pasado de lanza, ya sabes, muy, no sé. Es que luego quedas pésimo con la gente, pero la verdad, esa es la verdad. A mí me gusta ser como siempre muy... ¿Y se lo has dicho a Claudio? Sí, se lo he dicho mil veces y en el noventas también le dije, no, es que tú esto y esto y esto y esto. Y entonces, sí, sí lo sabe. Y la verdad es que hoy por hoy como que nos tiene mucho respeto, nos respetamos. Nosotros éramos seis chavitos, yo era la más grande, tenía 18, pero Sergio tenía 13, ¿sí me explico? Entonces, como que no venía el caso. Pues que, o sea, tratar mal a seis chavitos. Y entonces, este, nos fue fatal. Y con luego Rodrigo tuvimos varios problemas porque nos dimos cuenta, pues que no era manager, que estudiaba en el CEA para ser actor y, este, y nos fue fatal. Entonces, nos habló y nos amenazó y nos dijo que él iba a registrar Cabá y que, ah, no, nos dijo que él iba a ir con Luis de Llano para venderle el nombre y el grupo Cabá y que nosotros, entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces le dijimos, pues vamos a hablar a Televisa y vamos a pedir por Luis de Llano. Y todos, pues sí, antes de que nos gane Rodrigo Abed, ya sabes, entonces nosotros chavitos, entonces hablamos a Televisa, me acuerdo, queremos hablar con Luis de Llano. ¿Cuál de los dos? Luis de Llano Palme o Luis de Llano Macedo, el papá de Luis, o sea, y después Tito, si hubiera estado ahí Tito, pues ¿cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Pero en ese momento, ¿tú crees que sabíamos nosotros del Luis de Llano Palme? Pues el de Tim Briche, alcanzar una estrella a él. Entonces nos dice, ah, Luis de Llano Macedo. Nosotros sí, con él, por favor. Nos comunican a la oficina de Luis, y entonces le decimos, nos contestan y nos dicen, ay, ¿qué tal? Somos caba y queremos una cita con el señor Luis de Llano. Ah, ¿y qué? ¿Ustedes qué hacen o qué? Pues cantamos, somos un grupo, no sé cuánto. Ah, ok, el típico déjame tus datos. Yo te llamo. Yo te llamo. Y entonces, cuando pasan, o cuando tienen que pasar las cosas, o somos muy suertudos, o la vida, cuando lo decretas, y decretas las cosas desde una manera justicia divina, las cosas se cumplen. Hasta ahí lo dejamos. Las cosas se cumplen. Justicia divina.